En el programa de hoy te quiero enseñar cómo hacer una división de la cocina con el salón, con una ventana con forma de guillotina. Aprovechando también para explicarte cómo hemos construido esta barra en dos direcciones. También te quiero explicar si en tu piso tienes una caldera pero esta vez son las calderas que están en la parte de abajo. También te voy a explicar cómo hemos hecho para solucionar este problema. Por supuesto en estas cocinas que no tienen gran espacio necesitamos piezas pequeñas como este pequeño fregadero que más adelante te voy a decir todas las medidas. Y por primera vez en el canal estamos grabando este modelo de campana délica. Quédate porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y quizá acabas de llegar al canal buscando inspiración para hacer tu nueva cocina pues oye enhorabuena porque aquí puedes encontrar un montón de ideas de diseños y de diferentes acabados. Pero si con toda la información que estás viendo en el canal todavía no das con ese diseño que a ti te gusta o que te enamora quiero que sepas que todo mi equipo y yo te podemos echar una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y también aquí arriba te he dejado una tarjeta para que puedas clicar y ver más en profundidad de qué te estoy hablando. Y hoy estamos viendo un proyecto de una cocina que parece grande pero no crees que es muy grande. Es una cocina pequeña que hemos amueblado en dos frentes y que además hemos tenido que salvar un montón de circunstancias. La primera, como te decía al principio del vídeo, la caldera que la vamos a ver con calma. Te voy a explicar todas las medidas y cómo hemos solucionado toda esta parte de cocina. También tenemos que hacer un diseño suficiente para que hubiera lugar y sitio de guardar todas las cosas pero que tampoco la cocina se nos cayera encima cuando entrábamos, que tuviéramos algunas piezas abiertas. ¿Qué medidas tiene este proyecto? Tenemos 4 metros 90 en esta dirección y tenemos 2 metros 65 en esta dirección. Pero todavía quedaba un saliente en este proyecto de cocina de 40 centímetros que nos restaba espacio en esta parte de atrás. Hemos utilizado los colores, los tonos, el roble rústico sincro. En esta vez hemos utilizado las vetas en vertical. También nos hemos apoyado en esa pequeña veta negra para hacer una combinación total dentro de todo este proyecto. Utilizando los golas en color negro, también hemos utilizado los zócalos en color negro y muchos más detalles que iremos descubriendo a lo largo del vídeo. Para este proyecto hemos utilizado un paquete de electrodomésticos de Balay. Claro, como no podía ser de otra manera, con el cristal en color negro. Y por primera vez en el canal quiero explicarte con detalle esta campana. Es el modelo SAIS-S de Helica. Una campana con mucho cristal y un motor en el centro que más adelante la abriré para que la descubras. El proyecto que estamos viendo hoy es un piso con tres habitaciones. Una vivienda que podría ser una vivienda convencional, tradicional. También te quiero explicar cómo será, cómo es este mueble abatible. Porque parece que tiene poca cosa. Hay mucho que contar dentro de él porque tiene una iluminación diferente a la que estamos acostumbrados a ver en el canal. Y por supuesto, hemos visto al principio el vídeo, esa ventana con apertura en guillotina. Cómo abre, cómo sube, cómo baja, también lo veremos en el vídeo. Así que si te parece vamos a ir viendo paso a paso todos los muebles de este proyecto. Quería comenzar desde aquí abajo para que vierais lo bien que quedan estos dos golas horizontales en color negro. A juego también con el zócalo en la parte inferior en color negro. La altura de nuestros muebles simplemente y solamente 6 centímetros de pata y 84 centímetros de muebles. Si lo sumas, estamos en 90 centímetros y con 2 centímetros de la encimera 92 en la parte superior. Según comenzamos a diseñar esta parte de cocina, ya nos encontramos el primer obstáculo. ¿Cuál era? El radiador. Y eso que en estas viviendas los muros son muy anchos y hay parte del radiador que está dentro. Normalmente un radiador suele salir entre 12 y 14 centímetros. En este caso no era tanto, pero suficiente para que al abrir los cajones golpearan. Tuvimos que calcular la regleta justo para que no impactara el cajón al abrir con el radiador. Un módulo de 120 centímetros. Al haber solamente una única pieza, necesitábamos que fuera lo más grande posible. Siempre en nuestro interior en madera de olivo, fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de los cubiertos y esa profundidad extra que tenemos de 55 centímetros. Todo este espacio a mayores de un cajón tradicional. La gaveta intermedia. Normalmente nuestros clientes la suelen utilizar para fuentes, platos y para todo el menaje de cocina. Seguro que nuestros clientes colocarán aquí las fuentes y los platos. En la parte inferior es una gaveta también por altura muy cómoda para todas las ollas y sartenes y con el separador de tapas podemos tener bien organizadas las tapas y también las sartenes. Jugando con los colores oscuros le hemos dado también a los cajones un color negro en el interior. Y aquí quiero que veáis también un detalle como con gusto se pueden hacer combinaciones muy bonitas. 60 centímetros que era la suma de estos dos azulejos hacen una forma como si fuera el aplacado que hemos visto otras veces con nuestras encineras de Decton o de Silestone. Pero en este caso se hizo utilizando dos tipos de azulejos. La sensación es muy bonita porque cambia completamente el puesto de cocción. También se ha repetido detrás en el fregadero. Hubo que calcular todas las alturas para que esto coincidiera perfectamente. Y la campana que te decía antes Delica es un modelo muy vistoso porque tiene un cristal de 90 centímetros de ancho aunque en su interior simplemente la caja es el motor y un filtro central. Tiene aspiración perimetral y también puede absorber por toda esta línea. Queda muy bien en este tipo de proyectos porque llena completamente la pared. Antes al principio del vídeo decía que habíamos utilizado la beta en vertical. También lo hicimos para no tener conflicto con las torres con los muebles bajos. Era importantísimo que unas no vinieran hacia arriba y se encontraran con las que vienen de forma horizontal. Módulo en la parte inferior con apertura con gola. Piso y estante regulable en la altura. Y en este caso se ha utilizado también el horno en 45 centímetros a juego con el microondas. Y como puedes ver no hemos dejado rejillas de ventilación. ¿Por qué? Porque sabes que estos electrodomésticos también ventilan muy bien por la parte de atrás. Y si la cocina no está cerrada, el techo es una ventilación más que suficiente. Si alguna vez nos has visto nuestra cuenta de Instagram, arroba cocinas TJR, lo he explicado con los muebles desarmados en las historias muchas veces. De esta forma conseguimos tener un primer mueble en la parte superior de 77 centímetros. Perfecto para introducir dos estantes regulables y que nos sirva de almacenamiento. En el eje central tenemos un mueble de 45 centímetros también con todos los estantes regulables en altura. Ya sabéis que este tipo de muebles si los vais a utilizar como despensero se le pueden integrar los cajones interiores. Y para terminar tenemos la zona del frigorífico. Nuestra altura final de cocina a la parte superior 2,28 metros. El frigorífico un metro con 86 centímetros. No es el combi que estamos habituados a ver en el canal, el de 2 metros. Es el de 186. Que tiene apertura hacia la izquierda. En este caso abre hacia la izquierda. Pero si quisiéramos se puede cambiar la apertura también en el lado contrario. Siempre llamando al servicio técnico. En este caso es cristal negro a juego con el resto del proyecto y jugando siempre con esos acabados madera y negro. Quería enseñaros cómo es la zona de aguas en este proyecto de cocina y es que hemos concentrado los dos grandes electrodomésticos y el fregadero en el centro. ¿Qué nos ocurría con la lavadora? Exactamente igual que antes con el módulo bajo placa. Que necesitábamos empezar con una parte fija para garantizar que pueda abrir completamente. Por cierto, este tipo de lavadoras de integración, la puerta se puede colocar que abra hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero el ojo de la lavadora, lo que es la apertura de la lavadora, todas las lavadoras abren siempre hacia la izquierda. Tenlo muy en cuenta. Módulo bajo fregadero, 45 centímetros. Aún así no renunciamos a nuestra filosofía. Dos cubos en el interior para aprovechar basura y reciclaje y un pequeño cajón que te va a ayudar a tener los productos de limpieza que usas todos los días. Abres de uno en uno pero si quieres cierras los dos juntos. 35 centímetros solamente para este fregadero de plados. Que por cierto te voy a dejar en la descripción la referencia para que lo puedas ver con más detalle y saber absolutamente todas sus medidas. Perfecto para este tipo de módulos de 45 centímetros. A juego el grifo en color negro y también el dosificador de jabón. Ya sabes, el jabón que andamos todos los días con el que vas a estar. Sácalo del cajón, mételo para arriba. Ponlo para arriba, sácalo para el cajón. No es mucho más fácil tener aquí tu producto de limpieza, tu jabón, recargar por la parte superior y darle. ¡Seguro que sí! A continuación del fregadero, que tenemos su escudero, como siempre en lavavajillas también. Lo integramos con una puerta en el mismo acabado. Y por fin llegamos a esta super caldera. Seguro que muchos conocéis estos modelos de caldera. Son las calderas que había antes de existir esas calderas de gas que vienen colgadas. Son mucho más anchas, mucho más largas y mucho más altas. Y por la parte de atrás sale un conducto muy grande, una chimenea muy grande, porque funcionan con gasoil. Van directamente, traen un tubo desde la comunidad. Claro, esto presentaba un reto en el proyecto, porque de repente tú cuando ves esta cocina vacía, ves que está toda la máquina aquí y por detrás sale toda la tubería. Claro, era un gran problema. Necesitábamos integrarla dentro del proyecto. Por lo tanto, se le hizo un bastidor de ancho 70 centímetros. Y aquí estás viendo esta pieza. Esto no abre, esto es un mueble fijo. ¿Por qué? Porque aprovechando el espacio que nos quedaba, dejamos aquí un mueble de 70 centímetros. Pero en este caso le dimos la apertura por el lado más grande, que es por aquí. Y así nos sirve también de despensa en este lado. Como la entrada de la casa queda ahí enfrente y tú llegas siempre con esta vista, porque aunque la puerta esté cerrada, los cristales te dejan ver, pensamos que era buena idea terminar allí con un mueble abierto de 30 centímetros en color madera. Me gustaría hablaros de este mueble alto, porque parece pequeño pero tiene muchas cositas. Lo primero, sus medidas. 120 centímetros de ancho, 37,3 de fondo y 48 centímetros de alto. Por la parte de adelante, hemos utilizado el color gris visón con el acabado seda. ¡Cómo me gusta tocar este tipo de acabados! Lo primero, porque apenas dejan las huellas marcadas. Es un mueble que vas a utilizar mucho cada día en el fregadero. ¿Por qué? Porque en la parte interior es el lugar perfecto también para colocar la cristalería. Estás de pie, sacas de lavavajillas y vas colocando en el interior. Pero claro, con 120 centímetros, estantes regulables en altura, reforzados en los lados, lo que necesita es un pequeño tirante en el centro que consiga que esta balda. Por mucho que la llenemos, nunca se nos arquee, nunca pandee. Por supuesto, como se va a ver desde la barra y se va a ver desde muchos sitios, hemos utilizado todo el interior en el mismo color, en el roble sinclo. Y seguimos con los detalles en negro, como es el tirador gola que tiene la parte de abajo para poder abrirlo. ¿Qué altura hemos dejado desde la encimera hasta el mueble? 60 centímetros, igual que la campana. ¿Por qué? Porque hemos hecho la parte de la pared con la misma filosofía, utilizando dos azulejos. Y la iluminación de este tipo de muebles, como ves, en este caso no tenemos el interruptor táctil porque hemos utilizado el dimmer. Esta pequeña pieza, que seguro que nuestros clientes cuando encuentren el lugar, la van a dejar colocada en un mismo sitio. Enciende y apaga, pero mayores, si quieres, podemos regular la intensidad de la luz. Me parece perfecto para las cocinas que están unidas al salón. Las cocinas que se ven desde todas las partes de la casa, porque así puedes jugar con la iluminación, subir y bajar según lo necesites. No te había contado nada de la encimera. Es un tectonaeri, es este color, veis, que viene con unas motitas que combina perfectamente con todos los azulejos de la pared y también con los colores madera. Y hablando de combinaciones, puede seguir la misma filosofía de los negros, como hicieron nuestros clientes, el color negro también para los mecanismos de la luz. Incluso, mira qué detalle más chulo, colocaron justo el esquinero en color negro, que estamos muy acostumbrados a verlos en blanco y en metal. Toda esa filosofía de colores negros también se llevó aquí, a esta barra, una barra con doble posición. Puedes sentarte desde esta parte y desde esta otra zona. Es una barra que te puede servir de mesa en el día a día. Y camayores, estás viendo la zona de salón. Toda la perfilería se hizo a medida, tanto la puerta como esta ventana. Que como te decía al principio del vídeo, ¿cómo se abre y se cierra esta ventana? Pues fíjate qué curioso. Nuestros clientes, en este caso, la han hecho motorizada. Con este mando a distancia puedes subir y bajar la ventana fácilmente. ¿Cuál es la idea? Si vas a cocinar y quieres aislarte, cierras la puerta, bajas la ventana y inicias la cocción. Una vez terminado o en cualquier otro momento del día lo quieres utilizar como mesa, subes la guillotina y tienes una gran mesa para poder utilizarla todos los días. Oye, a mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Estoy bien aquí? El zócalo en la parte de atrás en color negro, que no se ve. ¿Vale? ¿En la zona interior? No, no, no. En color negro. Estos golas que tienen... Perdón. ¿En color negro? No, que tienen horizontal, quería decir. Vale, bien, sí. Metí ahí, pero dije yo tiro. Dios, esto vale por primero de excelente. Poca voz tengo hoy, tío. ¡Uf! A ver, yo es que veo la cámara y sin querer te lo adorno un poco, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!